Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Vamos a presentar una bella historia Pasó hace mucho tiempo No podemos olvidar Un pueblo en un pueblo Así que no se hagan La noche es muy fría y la noche está bien Lo mejor que yo hable es que vosotros veáis Así como yo, muy felices seáis Y como lo llamaremos ¡Shh! 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 Gracias. 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 Para que se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.